No se ha caído fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Tienes corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete, verde pa' moverme Y miraba gente alivianada con mucho billete Yo también quería, no me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia, marcas exclusivas me han visto De Gucci y Versace en antros distinguidos En una mesa privada tomando con quienes si son mis amigos La vida te da mil golpes, unos fuertes, otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante a pesar de muchas caídas Y así suena su compa Luis R. Conríquez Y esto se va hasta Michigan Y puro cárter de un sin parientes Te pido de donde vengo y así es como me mantengo Hay muchos traccioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no trae un peso Una troca vieja o tal vez una del año Ya me han visto pasar con la música retumbando Es que soy alegre, me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita En Michigan donde radico Me apodan el i Aquí andamos al tiro Hay que seguir festejando con un buen guisquito Y con música en vivo La vida te da mil golpes, unos fuertes, otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora sí vamos pa' arriba ¡Ay, quedamos bien! De corte a nadie en la cabeza muchas metas Quería conseguirlo todo Verán que si me estresa Después me gustó lo caro Y hay que chingarle Es la manera El plebeo apenas empezaba la prepa Ahí conectaba mis primeras Después tenía cabeza A veces había feria Y en otras nada Así se empieza Los arrancones Eso es lo que a mí me entera Ruje el motor Ese pitufo Que bien quema El autódromo Ese es mi estilo Roque el aumentado Escuchen este corrido Unas heladas pa' pasarla bien a voz Suenan corridos Claver y la disfruto Le chingo para tener lo mío Y los consejos de mi viejo Nunca olvido Puro 03 gang La clave de Reman Con buenas amistades que siempre me acompañan Alexis bien pendiente Ese cabrón nunca me falla Siempre está pendiente Siempre está pendiente En la situación Con el compagón Y bien agradecido estoy El Juan siempre pendiente Por si hay problemas Brinda su mano y yo también en las malas y buenas Mi santita siempre brinda protección Con mucho respeto Con mucho respeto Ven y ya yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' alcalde saben que soy aguerrido En ella yo confío Sé de dónde vengo y hacia dónde me dirijo Listo pa' alcalde saben que soy aguerrido Bueno con los que son mis amigos Mucho cuidado pa' que se pase de vivo Cada que puedo yo me pego en los dos Una moreta con la que siempre disfruto La vida te cambia y eso es cierto Rogelio mentado en el barrio Aquí lo veo Ahí lo va a comprar Rogelio Ya quedó el corrido ya Gracias por ver el video